Hola, yo soy Elena de las 4 estaciones, estamos pasando por acá y vimos esta plantita, no podemos dejar de compartirla con ustedes. Estamos acá ante la presencia de unas arvejas silvestres, verán que es una enredadera, al igual que las arvejas de cultivo, tiene una hoja pinada, con unos foliolos ovalados, con una vellosidad muy delicada, veamos como son las flores, muy parecidas a las de otras leguminosas de cultivo, como las arvejas que se cultivan y las habas también. Acá vemos algunas vainas, vamos a arrancar una, las abrimos de esta forma, giramos para un lado y para el otro como si fuera un tirabuzón, y adentro tiene las cervejitas tiernas. Estas arvejas así las podemos consumir de la misma manera que las arvejas de cultivo, crudas o cocidas, son dulzonas, muy ricas, las podemos poner en ensaladas, en guisos, sopas, son deliciosas. Son muy chiquitas en comparación con las arvejas de cultivo, pero son muchísimo más aromáticas, así que con una cantidad menor vamos a cambiarle el sabor por completo a nuestra preparación. Acá tenemos sobre la misma planta ya las vainas maduras, ven que las vainas con las arvejas tiernas adentro son verdes, y las vainas con las abejas ya deshidratadas seguramente son negras. Las arvejas deshidratadas, fíjense como ya son más chiquitas, no están del todo deshidratadas todavía, pero se ve como van bajando su volumen porque van perdiendo agua. Ahí están las tiernas y las deshidratadas. Entonces, en este estado las usamos de la misma manera que las legumbres secas, las podemos rehidratar, mejor con un remojo de una noche, y después las vamos poniendo en guisos o en sopas, y son muy muy aromáticas, tienen un saborcito muy parecido al de las almendras, y por eso es que también las podemos usar en preparaciones dulces. A nosotros nos gusta mucho molerlas para hacer una harina, y ir incorporándolas en la harina de algún budín, una galletita, queda muy bien. Pero bueno, las legumbres es bastante intuitivo la forma de comerlas. Pero de la misma planta podemos también comer las flores y las hojas, sobre todo los cogollitos primaverales que van surgiendo así. Obviamente los cogollitos y las flores las vamos a recolectar solamente si estamos en presencia de un crecimiento muy grande, porque al comernos unas flores estamos impidiendo que aparezca una de las vainas. Pero bueno, las hojas son riquísimas también, los tallitos cuando están tiernos. Así que bueno, nos vamos por sorpresa a encontrar, estamos todavía en invierno, una planta ya con las vainas maduras. Así que vamos a recolectar un poco, y ya iremos poniendo recetas con esta planta. Bueno, chau, que anden bien. No se confundan con esta que es una chicoria, eh. Como ya. Vamos...